No se turba el corazón Hoy la victoria ya está profetizada Él nos da su hermosa paz y nos dice su verdad No tengas miedo, no tengas miedo Hoy la victoria ya está profetizada Hoy la victoria ya está profetizada Que la paz sea contigo Y que reine el Salvador siempre en tu corazón Que la paz sea contigo Y que sea Jesucristo librándote del mal Que la paz sea contigo Y que reine el Salvador siempre en tu corazón Que la paz sea contigo Y que sea Jesucristo librándote del mal Y me voy pa' Colombia No se turba el corazón cuando Cristo dice que No tengas miedo, no tengas miedo Hoy la victoria ya está profetizada Hoy la victoria ya está profetizada Él nos da su hermosa paz y nos dice su verdad ¿Qué dice? No tengas miedo Hoy la victoria ya está profetizada Hoy la victoria ya está profetizada Que la paz sea contigo Y que reine el Salvador siempre en tu corazón Que la paz sea contigo Y que sea Jesucristo librándote del mal Que sea contigo Y que reine el Salvador siempre en tu corazón Que sea contigo Y que sea Jesucristo librándote del mal Y que sea Jesucristo librándote del mal Y que sea Jesucristo librándote del mal